En Bariloche inauguramos el Centro de Información Turística que potenciará la difusión y gestión del turismo. Un nuevo espacio donde las y los visitantes podrán informarse y conocer sobre las bellezas naturales que la zona cordillerana tiene para disfrutar. Las oficinas cuentan con salón de usos múltiples, sector de informes con atención al público, sanitarios y un amplio estacionamiento para turistas. La obra pública no se detiene. Gobierno de Río Negro.